¿Qué es lo más de los feos del gobierno de la Comunidad del Mora de Limache? Miren, en el caso de Limache, yo creo que lo más rescatable es el hecho de que el alcalde que salió electo, don Daniel Morales, tomó como cosa propia lo que eran puntos muy medulares del programa del candidato Archivaldo Arellano. Y ha puesto en el primer lugar de las preocupaciones el tema de la educación municipal. Y yo sé que está haciendo esfuerzos por resolver el tema del liceo que quedó a medio construir. Y también ha puesto en primer lugar de la tabla el tema de la salud. Usted sabe que en Limache no hay salud municipal. Y él está empeñado en que durante su gestión salga adelante la construcción de un centro de salud familiar tan enviable como el que tiene Olmoé y que se construyó en la gestión anterior. Yo creo que eso es lo positivo. El fijar las prioridades en eso está diciendo la sensibilidad que tiene el alcalde. Ahora, en lo negativo, aunque es medio prematuro hacer un balance, balance, yo creo que don Daniel tiene que conversar con sus funcionarios, particularmente los de confianza. Y explicarles que la labor pública hay que asumirla con humildad y espíritu de servicio verdadero. Sobre todo cuando las autoridades son elegidas democráticamente por el pueblo, son elegidas para servir. Y no para que se conviertan en autócratas y gente distante de la ciudadanía. Yo tengo un consejo de amigo que hable con sus funcionarios por este tema. ¿Y lo feo de Limache? Si hay algo, otra vez no. No, yo creo que es difícil. Limache es una ciudad que ha empezado a comprometerse con políticas públicas que antes no llegaban a Limache porque los alcaldes anteriores estimaban... Mire, por ejemplo, la oficina de protección del menor está instalada en Olmue. Yo hice la gestión para lograr esto con el Ministerio de Justicia. ¿Y por qué está en Olmue y no en Limache? Porque el alcalde de Olmue, en ese entonces el señor Aranda, dijo ya, yo acojo en la municipalidad el programa y ayudo también a que... En Limache estas cosas no se veían antes, ahora se empiezan a ver. Entonces yo creo que hay que darle un poquito de tiempo al tiempo. Yo le reitero que don Daniel tiene que poner el ojo en conversar y hacer coaching con sus funcionarios de confianza y decirles que hay que ser más amables con la gente. Comuna de Olmue. Bueno, la Comuna de Olmue, yo veo que los ciudadanos andan un poco en tranquilos porque encuentran que el inicio de la gestión municipal ha ocurrido con mucho despido y sin que haya claridad si esto tenía justificación suficiente o no. Y eso da una imagen de que como que la alcaldesa venía a hacer una razia, como a tomar una revancha, ojalá que no sea así. Yo creo que es la señal más preocupante por lo que me transmiten los habitantes de la ciudad. Yo he seguido con los programas en que había intentado ayudar la gestión del alcalde Aranda. Quiero decirles que finalmente los recursos para terminar la construcción de la alcantarillado de Caicay están. Y ya está todo resuelto para que la municipalidad llame a licitación. Ojalá que lo haga pronto y con la misma eficacia con que se hacían estas cosas antes para beneficio de los ciudadanos de Caicay. ¿Lo feo de Olmue? ¿Lo feo de la gestión? Bueno, lo que le decía al principio, esta inquietud que hay en los ciudadanos... ¿Algo bueno? También todavía es como un poquito temprano. De repente le vamos a tomar el pulso a través de esta licitación a ver si resulta bien. ¡Gracias!